La Feria de Emprendedoras Criar Más Talentia se está desarrollando en el predio de LENAPRO en la ciudad de Rosario. Es una feria que congrega a más de 40 emprendedoras con la intención y el objetivo de mostrar y dar a conocer productos y servicios que desarrollan las mujeres emprendedoras en la ciudad de Rosario. La comunidad de mujeres emprendedoras Criar hizo esta alianza con la red de emprendedoras Talentia que tiene un alcance a nivel internacional para dar visibilidad cada vez más a más mujeres que realizan diversos productos y servicios. Tenemos desde bisutería, pasando por todo lo que tiene que ver con diseño de indumentaria, a servicios un poco más complejos, como por ejemplo algunos relacionados a la primera infancia de los niños, otros que tienen que ver con un marketplace y otros muy diversos que complementan de manera perfecta cada una a la oferta que realizamos dentro de la feria. Las instancias de la feria fueron, en una primera medida, de capacitación, brindamos herramientas que estuvieron dadas por charlas, presentaciones de libros y un workshop sobre el camino de la emprendedora. Todo lo que tiene que realizar una mujer para poder desafiarse y llevar adelante su proyecto. Y por la tarde, todo lo que tiene que ver con la venta de productos y servicios. La comunidad de mujeres emprendedoras es una comunidad, hoy por hoy, como una asociación civil, que comenzó en el 2012 y que hoy ya lleva muchísimos años en la ciudad trabajando específicamente en programas de formación para mujeres emprendedoras, talleres, workshops, ferias, también conferencias y muchas instancias que tienen que ver con desarrollar herramientas e insertar a la mujer en el sector productivo local. Ya sea en una primera instancia de la puesta en marcha del producto o servicio o ya en una segunda etapa en donde empieza a pensar de emprendedora a empresaria. Este año se sumaron a la comunidad de mujeres emprendedoras Criar más de 80 nuevas participantes que han participado en todas las instancias de Hora Feliz, workshops y, bueno, el nuevo programa que largamos este año que se llama Women. También contamos en el día de la fecha con actividades culturales y recreativas, hubo un taller sobre cocina saludable a cargo de Bárbara, una de las emprendedoras de la comunidad, Yoga de la Risa, hubo taller de pinturas y pátinas y, bueno, creemos que de esta manera también el público se fortalece y se llevan también herramientas nuevas. Agradecemos al ENAPRO que nos dio el predio para poder llevar adelante esta jornada junto con la red de mujeres emprendedoras Talentia. Creemos que es un lugar inmejorable en la ciudad y, bueno, que nos ha dado la oportunidad de poder mostrar todo lo que hicimos durante este año.